Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, ya que por decreto de la ONU, la violencia contra la mujer es una violencia a los derechos humanos. Se entiende como violencia a las acciones físicas, sexuales o psicológicas, y estas pueden empezar desde el seno familiar. La violencia contra ellas es consecuencia de la discriminación que sufren, tanto en las leyes como en la práctica, y la persistencia de las desigualdades, asegura las organizaciones de las Naciones Unidas en su página de Internet. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, mencionó en este día que la violencia contra las mujeres y niñas está muy extendida, por lo que todas las personas deben de tomar medidas para acabar con ella. Confirmó que si se unen las fuerzas de todos, se puede poner fin a este crimen. Datos de la ONU indican que la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia durante toda su vida. Muchas oaxaqueñas no saben qué se celebra el 25 de noviembre. Aseguran que es benéfico que existe un día para celebrar la no violencia contra las mujeres, pero que es un acto que los hombres lo deben de respetar todos los días. ¿De verdad? Ah, no sabía. Ay, eso es bueno, pero más que un día debería ser siempre, ¿no? Como festejamos todas las cosas, de festejarlo, de celebrarlo todos los días y darse respetar y cosas así. Está muy bien, pero como dice ella, tendría que ser diario, ¿no? Hacer las cosas diarias, practicarlo siempre y no solo un día. Me parece que es muy interesante que existan estos días y más a una talla internacional, ya que este sistema no solamente se ha implementado en un día nacional, en un día estatal, o quizá que se lleve a cabo más en comunidades. Y creo que es necesario que esto se siga llevando a cabo y que no solamente exista un día para llevar y hacer conciencia de este problema, sino hacer conciencia día con día. Y qué magnífico y qué manera de iniciar el día, creo que es muy bueno. Internacional no me ha tratado a las mujeres. Pues que están muy bien y la verdad creo que se debe fomentar más para que las mujeres sepan realmente que no debemos dejarnos, no ser maltratadas e incluso hasta no ser acosadas por tipos, ¿no? No, pues la verdad sí, está súper bien que estén fomentando este tipo de cosas y sobre todo que las estén dando a conocer porque en la actualidad la mujer debe estar súper informada y no dejarse sobre, o sea, tiene que estar informada para no dejarse y defenderse, porque si no lo hace ella, ¿quién la verdad? Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.